La pandemia ha despertado la creatividad de muchos buscando soluciones a simples problemas generados por el aislamiento y las restricciones de movilidad. Este es el caso de un estudiante de negocios internacionales que con su equipo creó en Colombia un dron de polietileno o icopor para transportar los insumos médicos a distancias cortas. Zulaio Cross nos lo presenta. Desde lejos puede parecer un dron cualquiera, pero la realidad es que fue fabricado con materiales de bajo costo y fáciles de conseguir. Estamos utilizando polietileno expandido, estamos utilizando velcro para poder hacer las conexiones, tubos PVC con recubrimiento en fibra de carbono y esto fue hecho con impresión 3D. La pequeña máquina llamada Scrander creada por este joven de nacionalidad colombo-venezolana no es para diversión o recreación, sino que nació de la pandemia. Fue fabricado para asistir a pacientes con COVID-19, personal médico y ciudadanos con la entrega de medicamentos, exámenes médicos y pruebas de laboratorio sin tener el contacto físico. Lo que buscamos es que se puedan generar puentes aéreos que conecten las necesidades que se tengan. Según su creador, la carga máxima de la nave es de poco más de 4 libras, puede elevarse y recorrer hasta una milla aproximadamente. Este proyecto privado ha tenido tanto auge en la ciudad de Barranquilla que ya se entrega a sazonas autorizadas por la autoridad aérea del país. Quienes han recibido su visita aseguran que Scrander ha hecho una diferencia. Con buena refrigeración por el tema de mis insulinas y sí, sí me siento segura por el tema de que esté siendo entregado por un dron. Y más porque es mucho más rápido que se haga en vez de que se haga por vía terrestre. Estos ingenieros que han sido apoyados por entidades que resaltan la creatividad y el ingenio de los ciudadanos, también fabricaron un dron que apoya a las autoridades colombianas en la atención de emergencias. En Bogotá, Colombia, Azul Ayucross, Noticias El Mundo.